Gabriel González es DJ Gatomix Hoy quiero que a las noches salgo Que te azote, papi, que azote, papi, que azote Hasta que te explote Que te va, que luego los reos y esa llor Gusto el perreo, yo soy reo Me dice que eres loca Que va, que me le azote el orden La que yo te reprenda, que todo mundo sabe que Mi amor, pa' que le digo que no Beso a Dios, tú eres su adiós Sus pieles, voy a terminar con una zaga Pejate de nuevo a los ejes, esa linda Que si esto me dio, trámela con su elguero Huele Tile, quilerito, tú mi modelito Bien rico, pero tú mi padico Hace más menos la tira el agua La grita empieza fumando, a ti está breve Rompó todo así, me empecé la broma Para amarte, baby No trabajo, y no De la forma de que me Cocu, tu me chingo, veneno yo te lo dejo a este alto Sin que estuviera encima de la mesa con la toome Juven y me escudo Quile, quile La busco nunca, me llame la vida No lastimé el del, ella es el santo carné Porque a mí me encanta la vive, su Y ella en grata en mi frío la nota no la intimide Yo, y en el viaje de, ahora yo sé Lo veo, lo veo, lo veo Me deja solo, seguro que se pide A la bala, cuando todas las cosas me Tú quieres sentir los ojos que siempre Morre, como te lo quisieras, la babi no pares Yo le decía, toma ya el pack, aguante Morre Número Número Suraj hay Número Controla, le gusta alrededor sola Hoy le da quien la trago, le gusta en la trabajo Es un cumplefable De rodilla adelante, de frente Siempre se pone aire, llamando la liga Rompela Soy tu principal, soy tu principal Dándonos placer Siempre me gusta lo que es, ya es borracho la chima ¿Qué pasa tú y ti amo en mi test? Prometimos, vimos los chimes Ha dicho que a pesar de eso no lo tengo Tú friki, tengo esperanza de huir Mami, tú has de ver la suerte Hoy mi cabrilla es en el clan Foxy, Beto, Ronda Y, eh, eh, casi nos quedamos Mami, te siento lejos y me celulares Ya no estoy con el carro Salí, que falla el día De rodilla adelante Y yo la infana Y yo no le he talaga Más de cigarro De lo que yo creí Me alcanza el tiempo Un tiempo Sabes Le mordisco Se lejos Se va a culpar De tu peces Para nada La dura Como esa Hola Y ella me iba al vivir Yo sé que los tiempos han cambiado El garra con el de Me voy, yo quiero El té, voy a gustarte Tienes la disco de Si te mando Diga que si Esta bola es museo Más que eres Lo que no escuchas con la música Deja el mar en el Guau, obrínse chicha y arrebata Pensa Oh, oh, oh Ay, yo ching quiero Ay, yo quiero El pimiento Tú me tiraste y me activas Y me la no la arralan Te voy a la pared ¿Qué problema? Su hallazo está grande Baila como loca loca Suge este mismo del monte Yo tú eres el naito Por tu cuerpo Stickers que pites Este mismo Mente Baila como Como уют Tiene que ser Un nombre más Más a Don't make me Boricua, Morena, Dominicicua, Morena Una nalgada en el culo de ella Aguantarme las ganas, está difícil A mí eso no No me gusta, no me gusta, no me gusta Salgo a la calle pa' buscarte Y yo recuerdo Una tila de me otro que le alcaza que te case cuando Pita, influente, na la pinta, puta feita Romper la pinta Cojo con el hace porque no van en guapa Quieren que yo las cepas de la políbola Dale, Pepe Yeah Porque yo no la cuido Full romántica En el costume A la pose imaginar Si tú lo de alguien tan básico Uba, uba, guata Es una gana Tu paso a la darle guata Guata, guata, guata A esta forma le le toco Como un botellín que no me vacía Si se a mí me hice Este deseo no lo puedo negar Sabemos que a la A Mami es que a tu fin Una de las discos ya alcanza X, aquí mandan la lepra Dándeme lo que es Y te le manito el fin No, y toqué Todo porque sé Me lo hace caribeña como flow de power Que me muero por ver Para hoy Antes hiciste ya Toda la tepola de rutina Que me muero por ver A nos doce Para la mami cuarle A nadie la ama Que rica que está Hoy salgo pa' Quiere que te Puso cullo Dime que a diario Eso es que prefiero Ey, rompe las leyes Somos unos perros Este es que el DJ se va a bailar Me toco en la disco Me pica La lechito a sucionar Le rompí Comió calla de aila Ey, ey, ey Llegamos al VIP Ella tiene un peneje Llegó bueno lástima Nos conocimos en Envigada Y conocimos en qué en Vigada nos gusta Que la voy a olvidar Que me da el cari Y después la hagamos Siempre original Ganza Es el castante del gueto mi amor Finkiela que la castig Se rompe el sedrín La cubana Y te puse esa menina Finkiela que la La violonanzo quiere Y rápido se viene Finkiela que la Finkiela que la Sé una caja, mi morena Trabajé lo que tenía, pero la vi en un día y hoy me siento charme No, tú también tienes que hacer Tira así nunca, pa' que puta me ir En un video, pa' los de hacerme Se está arreglando una letra, esta noche no me quiere dar Se me pone, me está calienta, también a quien le proponga Pero siempre que nos vemos nos vamos Esto dice flow y ya es Where to fuck, what, what the fuck Me puede de perreo que no puede compartir un feelings Es que está经 smooth Te esta cubierta Nunca se Y hasta No te like Que no te el chique vaya Chica Hacemos delito yo hombre Con lo que mueve Quieto baby Esperí a Chile Cada día llegan más los beats Saltamos el bote Llegamos así bebé Es que quiere ver Que quiere ver Tra, tra, tra Que bailemos la mosca celtera ¡No sé de mira! ¡Sí me van a ser culoosqui! ¡Ey! Ella es peligrosa cuando hay cosas Pega el pieza Es peligrosa, mueve trato Dame así me gusta Mávela, vávela Dicarector Tu bebes en el violento Tú sabes ya Traga la vida, no hay el dejo Que yo la si fuera una endua Llega la gata, nache, tapo Las bebecitas que le gusta el rastre Dime si llegas a odiarme El diablo y que pongas nuestra canción Tequila y se posa La cola bispo y que nadie salga Hello, te comí Que de aventura te tocó Dice todo lo que era igual Si esta noche le puso Entra o no soy así Pero hay que conformarse con solo Se maquillar y darle un perra En el palo con la pulsera Pa' bailarlo No le paga No le paga Me da medio de frío Caborce Sé que se la espento De ti Veinticuatro siete desacatos Una sechua